Y que tú a mi amor Le hiciste una traición Y aunque te di mi cariño Te entregué mi alma y mi corazón Nunca pensé que llegaras a cambiar Mis besos por una traición Solo pido a Dios del cielo Que me dé la fuerza pa' olvidar su amor Y encontrar otro cariño Que me dé sus besos y me dé su amor Lo que te di mi cariño Te entregué mi alma y mi corazón Nunca pensé que llegaras a cambiar Mis besos por una traición Solo pido a Dios del cielo Que me dé la fuerza pa' olvidar su amor Y encontrar otro cariño Que me dé sus besos y me dé su amor Te entregué mi alma y mi corazón Y encontrar otro cariño Que me dé su amor Y encontrar otro cariño Y encontrar otro cariño Que me dé su amor Y encontrar otro cariño Que me dé su amor Y encontrar otro cariño Que me dé su amor Gracias por ver el video.